Señor, me mandé a llamar, dígame. Sí, me mandé a llamar. ¿Qué será? Estuve contando el dinero. ¿Sí? Me está faltando. Ah, entonces no lo contó bien. ¿Quiere que le ayude a contar? Eso siempre lo hago. Y nunca me ha faltado nada. Señor, yo no tomé nada. Se está pensando que fui yo. Si quiere, le ayudo a contarlo. No, no, no necesito que me ayudes. Lo dejé encima de la caja. Ah. Sí, y seguramente lo agarraste cuando fui por los papeles. No, señor, yo no tomé nada. Aparte, no entro nadie más. Tú eres la única que estaba ahí. Estaba sola María Teresa. No, señor. Mejor vete. No quiero tener problemas con ti. Señor, no me haga eso. Vete, por favor. Es un saco por confiar en la gente. No quiero tener problemas con ti. No quiero tener problemas con ti.